El baloncesto, Franklin Wester. El presente reconocimiento da fe de su extracción a la inmortalidad. Saludos amigos, uno de los grandes del baloncesto de la República Dominicana por más de 15 años vistiendo la franela de la selección. Franklin Wester, este momento llegando a la inmortalidad. ¿Tú sentís, Franklin? Es un honor, de verdad. Después de 15 años jugando, nunca pensé que este iba a pasar. Franklin, Alberto Rodríguez, tu edecán, lo trajiste aquí. ¿Qué nos puede decir esa familiaridad de la República Dominicana? Tanta gente, tú mencionaste el Club San Carlos, Mauricio Báez. ¿Qué tan importante fue en la carrera de Franklin Wester el baloncesto dominicano? Para mí era algo bien importante. Yo disfrutaba mucho venir para acá a jugar, pasar tiempo con los muchachos del equipo y aquí mismo en el país. Franklin, un momento, llegas a la República Dominicana, pero estarías tú en la disposición de esos conocimientos, esa experiencia que acumulaste, poderla implementar en la selección dominicana en un futuro. Puede ser, puede ser. Ahora mismo yo estoy trabajando con mi equipo donde yo jugaba en Puerto Rico, pero uno siempre deja la puerta abierta. Precisamente, no te ves tú dirigiendo porque sabemos que tú estás en Puerto Rico, trabajando, pero ser director aquí en un momento en el baloncesto, esa experiencia, poderla llevar y también dar clínicas, charlas a los jóvenes de la República Dominicana. Sí, vamos a ver qué pasa. Un mensaje a la fanaticada y a Despío Deportes y del mundo. No, gracias por todo. Este hoy fue un honor por mí y de verdad, esto nunca voy a olvidar. Gracias Franklin y felicidad. Gracias.